Hermanos venezolanos que están en tierra patria, hermanos refugiados en el mundo entero, colegas periodistas, he pedido el derecho de palabra en nombre de la Fuerza del 16 de Julio para en el día de hoy, cuando se conmemora el Día de los Refugiados, referirme a todos los refugiados que estamos en el mundo, a los perseguidos, hacerme portavoz como uno más de ellos, como uno más de casi 7 millones, o cuidado si no más, de venezolanos que hemos tenido que seguir huyendo, perseguidos por la dictadura de Nicolás Maduro y por la dictadura de Nicolás Maduro y también por la de Hugo Chávez. No podemos obviar que en el año 2002, en aquella famosa rueda de prensa de radio y televisión, cuando el difunto Hugo Chávez destituyó a más de 20.000 personas en PDVSA, nuestra principal empresa, obreros, trabajadores, técnicos, profesionales de la más alta categoría, tuvieron posteriormente que salir en un acto exclusivamente indignante, violando los principios, los preceptos de la Constitución cuando se establece que todo ciudadano venezolano tiene derecho al trabajo y violentando la ley del trabajo, porque fueron funcionarios que no cometieron ningún tipo de falta o de delitos que fuesen tipificados en estas normativas legales. Posteriormente, es bueno recordar un poco de historia en el año 2005, 2006, 2007, 2008, el ataque a los empresarios. Cerraron y nacionalizaron empresas, quebraron empresas y tuvieron que salir los empresarios en búsqueda de nuevos derroteros en diferentes partes del mundo. En el 2015 se recibe un golpe de magnitudes importantes en cuanto a crisis económica se refiere y los más afectados son la familia, los ciudadanos venezolanos de la clase media y salen casi 700.000 venezolanos fuera de las fronteras de Venezuela hacia el exterior, representando un 2.3% de la población venezolana. Y como era de anunciarse, y se anunció en su debido tiempo en el año 2018, bueno, se produce nada más ni nada menos que la hiperinflación y esto aumentó a 2.3 millones de ciudadanos venezolanos, que representaban el 7.6% de la población nacional, para refugiarse o asilarse de la persecución que se le hacía desde el régimen del usurpador Nicolás Maduro. Posteriormente, el cierre de las fronteras, que no permitió que los caminantes, los gloriosos caminantes que con su familia se llenaron la sangre en todo su cuerpo, producto de las grandes caminatas y los grandes golpes que se tuvieron que llevar en este trayecto de incalculable valía, como nunca antes vista en país alguno, tuvieron también la mala suerte de llegar a países donde actos xenofóbicos fueron aplicados y siguen siendo aplicados algunos hermanos venezolanos. Algunos hemos estado en la cárcel y otros hemos estado en la cárcel y en el exilio y otros han estado en el exilio. Se pretende banalizar a los que están en Venezuela que no han hasta el momento estado presos ni hasta el momento han tenido que tener que salir por gracia divina que los venezolanos de allá parecieran ser venezolanos distintos a los venezolanos de acá. Incluso hay unos que osan dirigentes políticos, algunos, como lo hizo un dirigente político del estado Lara recientemente, miembro de este parlamento, decir que por qué no nos íbamos para Venezuela. Bueno, no nos vamos para Venezuela porque salimos de Venezuela perseguidos y eso no se puede permitir. Miren, hermanos, colegas, diputados, uno dice estas cosas aquí para decirle en familia porque es que no podemos permitir. Es un juego del régimen, querer dividir a Venezuela y Venezuela es una sola. Por eso lo que estamos fuera de Venezuela lo que queremos es que se nos atienda, que los recursos que van a las fundaciones, a las organizaciones no gubernamentales lleguen verdaderamente a quienes son y a quienes los necesitan, a los que han tenido que ver fallecer a sus familiares aquí o a los que están enfermos y están muriendo de mengua. Que ayuden con los gobiernos amigos del gobierno interino, que son la mayoría que reconocen al pueblo, al gobierno interino, que respeten la condición de los venezolanos en cuanto a su profesión, etc. Y que podamos tener próximamente unas elecciones verdaderamente libres, competitivas, democráticas, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, con garantías, donde no participen los que han destrozado y han perseguido a los ciudadanos venezolanos y que se respete el voto popular. Y cuando ese presidente, hombre o mujer, demócrata, llegue a Miraflores, firme un decreto que permita abrir las fronteras de Venezuela y todos los aeropuertos para los que estamos en el exilio podamos, con todo lo que hemos aprendido, abrazar la alegría de ser libre y ponerla al servicio de lo que tiene que ser la defensa, el desarrollo y la productividad para un país que ha sido prácticamente aniquilado por esta dictadura comunista feroz, castro terrorista de Nicolás Maduro.